Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, el capítulo 72 del desafío 20 años inicia con los participantes de Beta, recibiendo la visita de Alejo quien llega a entregarle personalmente el chaleco de sentencia a Kevin. De esta forma se completan los cupos para el desafío a muerte, pues Arandu, Glot y Mappy son los otros participantes que deberán defender sus puestos en el desafío 20 años. Durante el encuentro el capitán de Omega llama particularmente la atención debido a que aprovecha para decirle a Darling que le disgustó mucho el gesto que tuvo con Luisa en el ciclo pasado, pues la joven fue sentenciada por el equipo al que perteneció durante largo tiempo. Por su parte, ante el ataque, los miembros de la Casa Azul le piden a Alejo que respete a su líder, de manera que él responde que es el capo de la escuadra rosada y que su colega debería seguir su ejemplo, ya que sus compañeros sí tienen en cuenta su opinión. Luego de enterarse que Kevin es el cuarto sentenciado del ciclo y que deberá defender su cupo en el desafío a muerte frente a Arandu, Joyfer y Hércules. Aseguran que apoyan al hombre que asistió al desafío de capitanes, pues consideran que reúne todas las cualidades de un líder. En contraposición sacan a colación un tema de conversación que ha dado mucho de qué hablar, se trata de la relación que sostiene Kevin con Natalia. Gracias a la victoria que les dieron los desafiantes de la semana a los integrantes de Omega, en el desafío de sentencia, premio y castigo, Alejo decide darles un obsequio a los invitados especiales. Se trata de una valiosa suma de dinero para que salden algunas deudas, la gasten en lo que más les gusta o puedan invertirla. Esto, de hecho, da pie para que los demás compañeros saquen de su propia plata y se muestren agradecidos por permitirles recuperar una jugosa cifra en el desafío. El box negro recibió a cuatro participantes que lucharían por mantenerse en la competencia. Mappy, Glot, Arandu y Kevin batallarían a muerte en el box negro. Primeramente, se enfrentaron los hombres, Kevin y Arandu, en una dura prueba que para ganarla se requirió agilidad, fuerza, equilibrio y mucha puntería. El primero en terminar la prueba fue Kevin. Luego se enfrentaron las mujeres Mappy y Glot, lucharon a muerte en la pista del box negro por un cupo para las semifinales. La ganadora de la prueba fue Glot. Glot, los eliminados del desafío 20 años fueron Arandu del equipo Beta y Mappy del equipo Omega. En el caso de Beta, se quedó sin uno de los participantes más fuertes, pues Arandu era uno de los hombres de los que siempre se habló en la competencia, teniendo en cuenta que es uno de los más fuertes, quien se veía que llegaría a la final sin problemas. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete al canal!